El Huayna Pichu, en Quechua, significa montaña joven y se encuentra al norte de la ciudadela Inca de Machu Picchu, en Perú, que significa montaña vieja. Llegar a su cima caminando es algo inolvidable y apto para todos. Sin embargo, por razones de seguridad y conservación, sólo se permiten dos accesos y un aforo de 400 personas por día. Es necesario reservar el ticket para subir con antelación, pues en temporada alta junio-agosto la espera puede ser de hasta dos meses. La cima del Huayna Pichu se encuentra a 2.667 metros. El camino es estrecho y pedregoso. Se empieza en una zona muy húmeda y de tupida vegetación, y a los pocos metros de iniciar la marcha hay que subir por un sendero de escalones de piedra, algunos de ellos tallados en la misma roca de la pared. Los incas construyeron en la cima pequeñas terrazas y algunos edificios que pudieron servir como observatorio astronómico o como vigilancia de la ciudadela. Y es que lo más interesante desde este punto es la vista que se tiene de los restos arqueológicos del Machu Picchu y del río Urubamba, al fondo del cañón, cuyas aguas turbulentas se oyen correr aún desde la distancia. ¡Gracias! ¡Gracias!